Desde 2015, cada 3 de junio, damos un poderoso y feroz grito. Cientos de miles de personas nos encontramos en la calle para hacer la voz de quienes ya no la tienen. Víctimas de la violencia femicida. Ponemos cuerpo, palabra, banderas y carteles para decir que la violencia machista mata y no sólo cuando el corazón deja de latir. Porque la violencia machista también mata cuando nos dicen cómo vestirnos y cómo actuar. Cuando nos insultan o nos juzgan por el modo en que disfrutamos nuestros cuerpos. Cuando nos niegan la palabra en el espacio público, la silencian o la minimizan. Cuando nos imponen las tareas domésticas y de cuidado como si fuera un deber exclusivo y natural nuestro. Cuando nos niegan la igualdad en los salarios aunque hagamos el mismo trabajo. Cuando avasallan o abusan de nuestros cuerpos. Cuando pretenden controlar nuestros cuerpos negando nuestro derecho al aborto. ¡Se cuida! ¡Se cuida! ¡Se cuida el senado! ¡Que viene feminista con el gran campeón de manos!